¿Qué tal familia de Jay Sacra? ¿Cómo ven esta hermosa Softail 2015 Breakout con su rim 21 al frente, su bullet cromada con luz LED, monkey bar cromado, una hermosa pintura, perla metálica, sus covers RCD, Bansan Hayes, los escapes Curve, muy bonitos, su llanta 240 atrás, rim 18, la se ve de imponente, trae ABS, trae un asiento drag, muy bonito, vamos a escuchar la familia, solamente 33 mil kilómetros, Ahí quedó familia, que no te la ganen, ven a probarla, conocerla, tiene una promoción de 5 mil pesos en accesorios, esta motocicleta, precio de 295 mil pesos, ya sabes, crédito directo con nosotros, tomamos tu auto a cuenta, tu moto a cuenta, ven, manejala, Jay Sacra, mucho más que motos.